¿Ya no hubo? No Un cobardía Y aquí ahora estoy Esperando por ti ¡Lara, que sea! ¡Lara, que sea! ¡Lara, que sea! ¡Lara, que sea! Hoy he vuelto a escuchar El cielo se crita Tu nombre Tu nombre y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sino de evitar un lamento de amor sin fin. Y aquí estás, y aquí estás, esperado por ti, sin poder entender que feliz suele caerte de mí. Y aquí estás, y aquí estás, esperado por ti, sin poder entender que feliz suele caerte de mí. Y aquí estás, y aquí estás, y aquí estás, esperado por ti, sin poder entender que feliz suele caerte de mí. Y aquí estás, 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 y aquí estás este capítulo de mi ritmo Olvídame que yo te olvidaré Ahora que en tu voz Tu pasado, tu presente y a tu voz No te vuelvas a ajustar con mi camino No te atrevas a buscarme nunca más ¡Era, mamá! ¡Era! 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 ¡Estoy quieto! ¡Estoy quieto! ¡Estoy quieto! ¡Estoy quieto! ¡Porque sin quitarlos nada estamos ponidos! ¡No entiendo! ¡Porque si el amor se acaba! ¡No lo presentimos! ¡No es que el corazón quita! ¡SantaOTO! ¡No es que el corazón quita! ¡No bendita! ¡No es que el corazón quita! El caso es que nosotras perdemos cada día más Debemos aceptar emoción O hacer lo que voy quizás Entonces el amor es cierto Volver a empezar Entonces el amor es cierto Entonces el amor es cierto Volver a empezar 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 El amor es cierto 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 En el amor Mirame Mirame El amor es cierto Por que dijo que vive estar allá. Siempre me olvidó, y existe en mi cariño, revela su voz y en su pobre, olvidarme a tu amor, de ti y te ando a tu amor. Solo quiero vivir más que un amor, se debe de cuidar y no jugar por nadie, porque yo no esperaba vivir, y aún sin crecer, porque yo no quiero dejar de ver. Ahora vuelve, buscando mi cariño, diciendo que jamás lograste olvidarme, pero yo, en la última vez, no debes entender, que ese pan se hace tarde. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!